Hoy los señores ministros de defensa y el ministro de agricultura se han ausentado de un debate de la mayor trascendencia que tiene que ver con el tema de cultivos ilícitos. Hemos visto como ya Colombia, en Colombia están sembradas más de 180 mil hectáreas, hemos tenido un incremento sustancioso. Pero queremos que vengan aquí, hablan acerca de qué se está haciendo frente al tema, qué se planea frente a ello en cuanto a erradicación voluntaria, erradicación forzosa. Qué plan está en el gobierno frente a sustitución de cultivos, qué se está haciendo para preservar el orden público. Los municipios que estamos detectando, que están liderando todo este tema de narcotráfico, como lamentablemente es el tema del Putumayo, donde las bandas criminales, narcotraficantes, se han tomado este puerto del Pacífico colombiano. No hicieron presencia, la Comisión Segunda aprobó una moción de observación contra estos dos ministros y no adelantaremos el debate hasta que ellos se hagan presentes aquí. Lo que no puede quedar en el aire es que el gobierno no quiera comparecer ante este debate de la mayor importancia y tiene que ponerle la cara, no solamente al Congreso, sino al país.